Hola a todos chicos, soy Dejai360, que os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en Europa Universidad 4 jugando de nuevo la campaña con, bueno pues Francia, y no estoy solo, estoy con Chico Percebe Hola ¿Qué tal? Hostia, el estado pontificio me pide ayuda militar O sea, ayuda militar Acceso militar, ¿no? Exacto Venga, se lo doy porque tiene una revolución ahí, que no vea Es una guerra de campesinos, creo, ¿no? Los campesionillos, bueno, da igual Oye, que si le quita viñón así temporalmente y les putea al estado pontificio Y me parece que le voy a pedir un matrimonio a esa boya Muy bien, yo voy a empezar ya a ver mundo, ¿vale? Vale Perfecto, vamos a ver un momento, acciones de influencia, a ver Uy, ¿qué ha muerto? Hostia, se me ha muerto un consejero Uy, qué asusto O se me ha muerto un consejero Coño, espérate un segundo De acciones de... De gran potencia de relaciones Joder, estoy manco hoy, ¿eh? Aquí, matrimonio real Ahí estamos Si me han pedido yo su matrimonio, se lo he rechazado sin querer Y digo, bueno, lo voy a profundizar Ups Ya ves Hombre, acepta todas las que puedas, ¿eh? Ya, ya, ya Si quieres, sube a cuatro, si te ves con fuerzas Vale A ver, el segundo Estoy creando los núcleos De momento vamos a dejarlo así Muy bien Vamos a ver qué nos depara por ahí Y bueno, a ver un momento Treguas por expirar Tengo una con Venecia en el 47 Y luego en el 500 con... Hostia, con esta gente Con la de San Juan Bueno, realmente las treguas me la sudan un poco Pero la verdad es que no me voy a meter en guerra otra vez contra eso Eso es que paso Bueno, ahora mismo no es buen inconveniente Porque tienes mucha expansión a que siga con dos de ellos Modificador de marineros locales Me parece que voy a crear un... Un muelle Un muelle Bueno, bueno, a ver Marineros por ahora a lo mejor... Bueno, a ver, sí Sí, no, sí, no Hombre, por crear uno... Creo que hay otros edificios más convenientes, ¿eh? Pero... Igual te conviene más Vale, espera, voy a ir mirándolo, ¿vale? Y darme un momento porque... Eso que también voy a hacer yo Voy a hacer un astillero Vale De momento voy a bajar... Hostia, tengo mazo corrupción Pues tienes que bajarla Ya, no, no Erradicar la corrupción No, no Estoy en ello Pero me estoy quedando flipando Eh... Me da la sensación... También tengo... No, inflación tengo... ¿Cuánto? ¿1,8? Joder Espérate Pues... Ahí tengo un problema Bueno Es que penadilleza el año Espera Lo que pasa que... No sé, no llego a entender esto muy bien, la verdad Perdona, que ha venido mi padre a pedir cositas Sin problema Es que yo tengo un micro de pie de estos Y el palito este está cada dos por tres cayéndose Lo que no llego a entender Lo que no llego a entender es... Bueno, no sé si es que ahora tengo un ejército 40.000 Pero tampoco entiendo muy bueno No entiendo muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? Que no, que ahora gano muy poquito de dinero Y me pone los nervios porque gano tres Y es por el tema de la corrupción es que me está mermando Ah, y el mantenimiento de las fortalezas Pero a ver, la corrupción se tiene que ir bajando ¿Cuánta corrupción tienes? Dime su cifra Es que no sé hasta qué punto tienes En dinero era seis y pico, ¿eh? Sí, pero eso es lo que se está gastando ¿Pero cuánta corrupción tienes? Bueno, claro, es que vas aumentándola continuamente Porque tienes tecnología militar 5 Tienes que subir la tecnología militar Eso es lo que te quitará la corrupción Es que cuando te vas quedando muy atrás tecnológicamente En alguno de los aspectos Lo tienes muy dispar, que es en tu caso Porque tienes tecnología diplomática 8 Y 5 militar Pues eso genera corrupción De esa disparidad Con lo cual tienes que hacer un enfoque militar Pero siempre que haya algo que, digamos, que Siempre que haya algo que, digamos Sea como muy acusado Siempre va a haber generar corrupción Hombre, pues tres puntos tecnológicos es una pasada De diferencia Sí, sí, sí A ver, imagínate que creo que tu nivel tecnológico Está equiparado Fíjate, está equiparado a los de Sudáfrica Hostia Vamos, para darte Para más o menos para que te hagas una idea Vale, bueno, ya voy a subirla a esta militar, ¿eh? O sea, bueno, voy a subirla Sí, sí, sí En cuanto vaya Centrate un poco en ello Pon consejero a subirlo en militar Incluso si quieres pon un enfoque a ello Reina Jabilindo de Valois Luis Percebe de Valois Bueno, de momento tenemos aquí las treguas que ya se van reduciendo Y vamos a ir viendo porque Bueno, parece que la sobreextensión está bajando En cuestión de... bueno, en cuanto hago los núcleos Voy a bajar Ah, al final te lo anexionaste completamente Sí, me lo anexioné completamente Pues me parecía la mejor manera La verdad Bueno, sí, vale O sea, ambas cosas... Ambos efectos varían Sí, la verdad es que no... No... Ahora mismo voy con un hueco de más Eh... voy a hacer esto Vale, perfecto Ahora ya parece que he desactivado las fortalezas Porque ya que no voy a estar en guerra Al menos por un tiempo Por el tema de la expansión agresiva Pues bueno El Imperio Tomano, según dice Y tiene... bueno, es que tiene de todo Comparado conmigo Sí, pero bueno Tampoco está tan bien, eh O sea, quiero decir Cruzada contra Orán Una ganancia de día de prestigio Al principio del cardeal Francisco Jiménez Cisneros Ah Eh... voy a ganar prestigio Vale Me han dado prestigio educado por la cara Por algo que ya había tomado Qué bien Qué mejor A ver dónde está Fanáticos de Sunni Ceuta y Tánger Vale Ah, bueno, claro Y ya vas mejor Ya vas mejor por los rebeldes Estoy convirtiendo ya a la religión A Ceuta y Tánger No, digo en la población hasta que conquistaste el Sáhara Sí, claro Ceuta y Tánger Ya se están convirtiendo A católicos No, pero Pero yo estoy hablando Pero estoy hablando del Sáhara Sáhara Que está más abajo Ah, sí, bueno Sí, lo de Arwin Sí, van adaptándose poco a poco Pero voy 10 10 de población al año Que da puta basita Pero bueno Es lo que tiene Es un territorio árido Sin control adyacente En fin Tiene muchos penalizadores Pero es como una especie De cabeza de playa Para expandirse Ya estoy viendo Ya he visto el Caribe Ya estoy viendo el nuevo mundo Estamos con él Tengo curiosidad Por ver cómo le va a ir la vida Oh, parece ser que ya estoy mejor A ver, dice Eh, o gano O cien ducados O prestigio Hombre Yo creo prestigio Porque ducados tengo Venga va Sí, prestigio El emperador El emperador ha perdido Austria ha perdido El imperio What the fuck La acaba de ganar Bohemia ¿No? Ahora el emperador es Bohemia Hostia Que tunda Eh, pero la que se está liando Nah, bueno En fin Nuevo emperador Pues Austria es un putadón En toda regla Nuevo emperador Pero Bohemia Se ha anexionado Un montón de territorios Porque antes era más pequeño Bueno, también es verdad No me he fijado en ello Oye, es tu amigo, ¿verdad? Eh, sí Hostia, pues parece que está Dando por culo a todo el mundo A la orden teutónica Se acabecean Eh, pero ¿dónde coño está Bohemia? Ah, sí, espérate Ah, Bohemia es eso Vale, vale, vale Es que no me acordaba Bueno, le han salido rebeldes En el sur Austria no ha hecho nada Eh, pretendientes en Bohemia Luego tiene Hostia, acaba de derrotar Al sacro No, a la A los ¿Cómo se llama? Esta gente Está en guerra contra la orden teutónica Y parece que También con Hungría Por ello Sí Tiene pinta Sí, sí, sí Ya te lo digo yo Está en guerra contra esos Pero me da a mí que les podrá ganar Yo creo que les ganará Pues nada Mira el mar del Caribe Y ¿Quién está también aquí? Qué mono él Hostia, está Hungría Sí, sí, sí Está en guerra contra la orden teutónica Y contra Hungría Que por cierto Otro que me ha llamado la atención Brandenburgo Y Polonia Prácticamente ¿Se ha hecho algo? No La orden de Libonia Se ha llevado una provincia Importantísima De Nuevo Boró De hecho Polonia Yo creo que ha perdido territorios El resto del mundo parece Un cajo Joder, macho No paran de morirse Lo que yo no llego a entender Ah, bueno Está atacando a los del norte Tenemos aquí esto Yo me da la sensación De que Bohemia no gana Tiene muchas tropas Trinidad Ya he encontrado Trinidad ¿Dónde coño está la Trinidad? Que dicen que ahí Es un sitio interesante Para colonizar Bueno, tienes aquí a los portugueses Que te están haciendo La carrera Al descubrimiento Bueno, no pasa nada Y no Hombre Y luego hay alguna zona de estas Que deberías de conquistar ¿No? Porque por ejemplo Mali Y todas esas Esas cosas Eh, perdón Mali Ah, bueno Eso A ver Poco a poco Puedo conquistar todo el mundo Así con facilidad Veamos Vamos a empezar ya A colonizar el Caribe Voy a Trinidad Vale Aquí en la guerra con Bohemia Los rebeldes Parece que han conquistado La provincia Está en el sur Pero no tiene pinta De que se vayan a meter En mucho más La verdad Y de hecho No sé Yo me podría meter En esta guerra ¿Cuál? Que yo me podría meter En esta guerra Porque está liado con Francia O sea, está liado con Francia Bueno Si no te invita No, no Sí, hombre Me voy a unir yo Hostia, qué bueno Le van a quitar Los teutónicos A los pretendientes Al trono Acaban de ser derrotos Por los teutónicos Alá Pues listos Espera Ah, vale Coño Ya sea, yo digo yo Que se estará refiriendo Este hombre Pero sí Ya he visto Que te estás refiriendo O sea, que se están pegando Aquí de palos Y lo único Que sale beneficiado Es Bohemia Bueno Ahora que es el Fucking Impro Pues va a tenerlo Bastante más fácil Pero ¿Por qué? O sea, quiero decir Tampoco tiene tantos aliados ¿Quién? Ya, pero Mira, ser emperador Ya de por sí Le da Te da un beneficio De tropas De dinero En fin No está nada mal Ser emperador Siempre Pues es que aquí no parece No parece que vaya a venir O sea, que se vaya a liar muy parda A ver cómo le va a los Aquí a los aztecas Y demás Zapotecas Ah, que se puede ver también Totonacos Sí, ya he visto a la costa Yo, por ejemplo No puedo verlo No, puede que no Yo creo que es hasta que no Con Lonices No se puede ver No, no El mapa lo irás viendo A ver Puedes si quieres Comprarme mapas A un buen precio Te los dejo Vale Vale Voy a ir a Rastilleros Yo ya te digo Yo ya estoy en Trinidad Voy a ver si desde aquí puedo ir ¿Dónde está? Oye, Trinidad Y Tobago Eran, ¿no? Los primeros sitios Donde se asentaron ¿Verdad? Sí No, es Bueno, es en el Caribe Lo que no sé Es exactamente Donde es Donde llegan al principio La verdad Eh También te voy a decir una cosa Me interesa muy poquito Esa parte de la historia Ah, bueno No me preguntes ¿Por qué? Pero No fue de ahí Donde, bueno Ahí dio un petardazo Oye, claro Nos ha jodido Sí Los reinos de Castilla Y eso Bueno Lo que sería España Tuvo bastante De tarazo Aunque bueno, claro Para entonces Todavía están tan enfrascadas En guerras Que yo creo que se iba Todo el dinero Ahí Bueno, según esto Estoy perdiendo dinero Pero no es verdad Estoy bien Dios Mirar, mirar, mirar Mirar Buah Los rebeldes A tomar por culo Gracias Buah Danos cañita Que vamos a tener material aquí Vale Acaba de derrotar A los rebeldes Pasa que me hace gracia Pero va a morir Esta gente Porque es que No tienen apenas nada O sea O sea En plan No sé Miraraba a Hungría Me parece que quiere atacarles Bueno, espérate Ahora puedo crear un Joder Qué guapo A ver que toca Estamente se exigen El control de un territorio Vale Ehm Uf Demasiado caro, ¿no? Francia obtiene Casus belli De insulto diplomático En Aragón ¿Qué coño? Ah La opinión de Borgoña Sobre Francia Ha cambiado en Más 60 Ha podido ser cualquier Cosa De cualquier evento De Que Aragón Te haya insultado Accidentalmente O lo que sea A veces sucede Vale No tienes por qué preocuparte No, no, no A ver Yo ahora mismo Me he presionado un poquito Estoy sin mantenimiento De Uy, espérate Pagan cara a su tradición ¿Qué les pasa ahora a la nobleza? Ay, bueno Me vendrá bien Tener feliz a la nobleza Ehm Vale Vale, ya Ya parece ser que Mejor Colonizado No, ya Vale, muy bien Pues nada Ya le he dado Hostia No me acordaba De cómo darle una provincia Uy, se me ha ido Vale, sin problema Vale, ya me voy a meter Ya acabo de mejorar La tecnología militar Al 6 Muy bien Tienes que seguir subiéndola Ya, ya lo sé No te preocupes Fíjate que yo estoy En el 8 Sin problema Brunswick Antes cuando te viste Algunos combates Que te costaban Yo creo que era por eso Porque cuando tienes Un poco de energía militar Vale, dale un momento Porque mi querido internet Decide tocar un poco las narices Eh, por cierto chaval 26.000 Hostia Me han jodido vivo A ver, espérate ¿Qué? ¿Qué pasa? Se me acaban de revelar Nacionalistas bretones Ah, bueno ¿No te habías fijado En la bandera roja gigante Que estaba brillando? ¿Eh? ¿No te habías fijado En la bandera roja gigante? Eh, sí Pero el tema está en que También Como no les Es que no les puedo Aumentar las demandas Realmente Eh, la autonomía Sí, eso Sí, que sería básicamente Convertirse en un puto país libre Sí, que podría Sí que hubieras podido Ya, pero Va a crear un cuartel Pero estoy viendo que sí Podrías haberse subido la autonomía Estaba en 50 Podrías haberse subido más Vale, bueno No pasa nada A ver, les partes la cara Y ya está Espérate un momentito A que tengan la moral A mí me gustan enfrascados Es un asedio, ¿no? O no hay que hacer En antes no hay nada Sí, sí En antes hay Hostia, no Apenas hay defensores Pero bueno Bueno, no, no, no No hay nada No hay nada Esa zona no tiene castillo Vale He dado otra vez, ¿vale? Esa zona te la toman Pero no pasa nada Queda otra vez a... Muy bien A ver, esa zona te la han quitado Vale, pero no pasa nada Tendrán que intentar Tomar a Anju Si toman a Anju Que es donde hay un castillo Yo juntaría No juntaría los dos ejércitos Los pondría en dos partes Cada uno con un general Que para eso Te puedes ponerte dos líderes Y así no te estarías Gastando a tanta pasta Digo, te no sufrirías De mantenimiento Que ahora mismo En Orleaner Tienes de mantenimiento Límite de suministro En 23 Y tú lo estás duplicando Vale Bueno, espérate Vale, voy a dedicarme A gastar Ya tengo la tecnología diplomática La tengo al 9 Bueno Ya estoy viendo lo que La costa este Que... A ella Me cago en la leche Solo con una única provincia Ya estoy recaudando ese poder Bueno, claro Que tampoco da dinero Tontería yo también Hola, vamos Vamos Puto Alberto Estación de spam Explorador borracho Bien Bien Hay instamentos desleales A tu país Vale Yo creo que es la nobleza Pues O les das territorio O les das Hombre Le puedo Puedo convocar una dieta Que pierdo 5 de prestigio Pero gano Porque están desleales Es raro que se te pongan desleales Porque sí Eh Pues la verdad es que no sabría decirte Voy a Espera un segundo Déjame que voy a A ver Si no tienes muchos terrenos También te saldrá una banderita Que dice Los ciertos estamentos No tienen suficiente No, no Ya Pero eso ya Eso ya lo he gestionado Pues puede haber sido algún evento La lealtad va subiendo Y bajando continuamente Eso es un poco Va oscilando Y tú tienes que ir controlándolo Ya Ahora mismo por ejemplo Los estamentos Están dos de ellos leales Y con demasiada influencia A la que a mí Vale Mira ¿Sabes lo que te digo? Que he convocado una dieta He perdido algo de prestigio Pero como gané Los eventos anteriores Mucho mucho ¿Tenías los castillos Sin mantenimiento? Sí Cagada Vale Espérate un segundo Ya está Vale Acabo de derrotar A los puñeteros rebeldes Sí Ahora tendrás que tomar ese sitio Y vas a tener años de nacionalismo En esa zona Bueno Pero ya está Ya los he derrotado Sí, sí Pero volverán Es lo que te quiero Bueno Es igual Tampoco Si me cuesta Tampoco como esto Sí Pero tienes que estar atento Ya, claro Sí, sí, sí No te preocupes No dejes que te salten rebeldes Porque sí Porque, joder Que es una pérdida de tiempo Son zonas en las que se te van rebelando Continuamente Y son un coñazo ¿Sabes? Y medio Imagínate que estás en medio de una guerra Que es lo más normal Ya Bueno Voy a ir a ir ocupando los territorios Que me ocuparon ellos en su momento Y bueno Pues técnicamente Acabada con la sublevación Que por cierto Ha sido de tamaño considerable O al menos esa es la sensación Que me ha dado 20.000 y pico, hombre 26.000 Bueno, sí A mí me parece considerable Es la Es bastante Para el nivel que estamos Ya es No está mal Podría ser Sí, sí A mí por ejemplo Es casi mi ejército Yo no tengo demasiado Ahora mismo Estoy intentando mantenerme Con lo justo Para no gastar demasiada pasta Mi límite está en 35 Y estoy en 26 Vale Para más ves Es el castillo Como no lo tenías activado Te lo han tomado Y ahora tienes que estar sellándolo Insisto Necesitas cañones, eh Ya, ya lo sé A ver si ahora lo cambio Y a ver cómo lo hago A ver, ahora puedo Tengo dinero y tengo todo O sea, que me da igual Sí, yo quitaría Infantería ¿Sí? 5, 5 Sí, quitaría un poco De infantería Y metería algo de caballería Para... Uy, cañones Metría unos cuantos A ver Me quitaría yo que sé Cuatro en cada uno Y le metería cuatro de cañones No sé Cada en cada lado De todos modos No en todos los sitios Puedo reclutar cañones, eh Sí, en todos No creo que no Es que no veo Bueno, ahora me cuentas Espera un segundo Me voy a seguir con esto ¿Vale? Y ahora cuando termine la serie Y todo el rollo Me dices Ahora mismo no recuerdo Donde... En qué tecnología militar Era la... ¿La de los cañones? La de los cañones No me suena Eh, espérate Que lo voy a mirar yo ahora Ahora en principio Deberías Podrías La tecnología La artillería Creo que es la siguiente Ah, amigo Vale, pues sí Vale, mira El prestigio que perdió Por los nobles Lo acabo de ganar Por un evento Muy bien Sí, ya te digo Que como además Me saltaron dos de prestigio Que dije Es que ¿Para qué quiero dinero Teniendo prestigio? Pues Pues ahí ha estado ¿Tienes algún consejero En la parte militar? Eh... Creo que sí Porque además Sí, uno de la soldadesca Uno que me modifica La soldadesca Vale, vale El caso es tener uno Sí, sí, sí No, ya que puedo pagarlos No, de momento De momento puedo pagarlos Así que no me importa Y por cierto Palisote Que le está... Hostia, no Espérate Eh, guerra Hostia, acaba de perder Bueno, una batalla Contra Hungría Orden Teutónico Y Hungría Sí, está perdiendo Pues bueno Es una guerra ofensiva Cagada suya En parte, ¿sabes? Porque he intentado Tomar Neumark ¿Y qué le está pasando A Brandenburgo? A los rebeldes nobles Joder, que por cierto Que por cierto Ya estamos en mayo De 1502 ¿Sabes? Eh, los nobles Reclaman antiguos fueros Irak ¿Qué me estás container? En serio Irak En mi vida La había visto Eh... Aliada con el Imperio Tomanco Eh, no sé si perder Uno de la estabilidad Y ganar ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Eso, darle O darle Eh... Fueros a la nobleza Hasta 1512 O... ¿Qué significa eso? Pues que ganan Más 0,05 autonomía Mensualmente O perder uno De estabilidad Prefiero Prefiero que ganen autonomía ¿Sí? Bueno, vale Sí Sí, no sé Yo lo he pensado Porque dice Bueno Tarde o temprano Bajará No pasa nada Vale Voy a ir creando Los núcleos Que me faltaban Que ahora solo Puedo ir haciéndolo De uno en uno Vaya con la familia noble Tenía que tocarme Los cojones Ahora esto Y... Bueno, de momento La verdad es que Vamos bien Pues... 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 Joder Vaya Nada Cago en la leche Conquistar Picardía ¿Dónde está Picardía? Exactamente Picardía es un territorio De... Borgoña Al lado de Calé Ah, vale Sí Ya, que Calé Lo han perdido Los... Los ingleses Sí No, pero ya hace tiempo, eh No había fijado antes Vale Ya estoy viendo Más o menos el mundillo Muy mono Pues... Nada Nosotros ya estamos Casi en 1503, eh Que no es poco Es que en realidad En cada capítulo Avanzamos un montón de años Una media de 20 años Aproximadamente ¿20 años por capítulo? Hombre, tanto no Creo No, tanto no No estoy seguro A ver, vamos a velocidad 3 ahora mismo Cuando estamos a 4 Vamos más rápido Es que ten en cuenta Que como a mí me vienen Esos lagafos A bestiajos A veces con esto Sí, bueno Por eso tampoco te preocupes Yo la verdad es que Con el Gers of Iron Te voy a ser sincero Aprendí que tenía que hostear yo las partidas Porque hubo un momento en el que Que yo además Que tengo 300 megas de internet Que no es poco Pero que lo que te quiero decir Que no sé Ahí tuve problemas Y... En fin Por cierto Bohemia se ha ido a recomponer Y está ahí en plan No Ha perdido la guerra Ah no, hostia Ha perdido la guerra Es verdad Pero ha perdido un montón De territorios La han liberado Gubburgo Y ha perdido Stenberg Y Nuremberg No me he fijado Vamos a ver Las paces Que ha perdido Ay, ay, ay Le tengo aquí A ver Cederá a Stenberg A la orden teutónica Y concederá a Gubburgo El estatus soberano Luego pagada Luego ha pagado Dinero a la orden teutónica Y que más ha hecho Bueno, vale Dentro de lo que cabe No es una paz Tampoco muy mala Eh, yo lo que estoy haciendo Ahora es crear Puedo crear cuarteles Así que Mmm ¿Cómo era para poner Estudio como un país De interés? Eh, a ver Reputación diplomática Está muy bien Y mejorar relaciones también Por cierto Ahora la relación Que tengo con Con toda esta gente A ver ¿Cómo estamos En lo de las mapas De coaliciones? Uf Eh, menos 66 Es un huevo, ¿no? O menos 66 Con Es bastante Borgoña Sí 66 y 44 Sí, sí Me pide matrimonio real Bueno ¿Si es tu aliado? Sí, es aliado O sea que tampoco Hombre A ver Luego una guerra Contra Borgoña Para ir quitándole Territorios No estará mal Sí, pero por ejemplo Si le declaro La guerra a Borgoña Se le puede huir Se le puede unir La eficiencia de la madre No No No, no Es la paz Depende de la paz Que tú hagas Puede pasar eso o no Eh, realmente tengo Casus Belli, eh Contra Borgoña Y no tengo Míralo Míramelo tú A ver si puedes A ver Es tu rival Tendrás que Casus Belli De humillar Pero No, tomar la capital De Borgoña Bueno, humillar a su rival Tomar la capital Humillar Eh, humillar Lo que haces No conquistas territorio Lo que te permite Es Ya Otros tratados Que son de humillar No sé si Bueno, voy a empezar A crear redes de subterfugio Vale Para Invertar reclamaciones Que tampoco me viene mal Además Estoy subiendo las soldades Que una burrada Ya tengo 44.000 Bien Yo ando ya por 33.000 Por fin me he recuperado un poco Y lo que no sé Bueno A ti de momento No te puedo pedir nada De que te metas En ninguna guerra Hombre Estoy bien A ver Tengo las tropas Un poco dispersas Porque estoy Por cierto Javi Tú tienes mucha pasta Pregunto 190 Gano muy poco Estoy un poquito Vale Dijimos lo de los mapas Eh, ¿cómo te puedo comprar mapas? Eh, es una opción diplomática Está en económicas Vale Comprueba a ver Si te permiten también Comprar el mapa Vender provincia Y te vendo París Eh, español Enviar obsequio Eh, otorgar subsidios Compartir mapas Compartir mapas Eh, ¿qué cojones? Spam Spam Ah Forastero En la tierra Extraña Qué cojones Hostia, ¿qué dices? Que Desfalcador Corrupción anual Más 0,05 No me reconquista Eh, porque cada vez que Eh, porque cada vez que No te puedo pedir nada Ah, no te puedo compartir nada O sea, no puedo pedirte que compartas No 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 Vaya Vaya, qué putada Porque yo sí que tengo dinero Y, hombre, pues por pagar, ¿sabes? Que tampoco me importa Coimbra Distindir Coimbra de Portugal Mmm Mmm Joder, es que me gustaría mantener A Portugal un poquito Bajo atado, mía ¿Qué es Coimbra exactamente? Para mí ¿Es importante? No No es nada importante Mmm La verdad es que Va, venga, suya por derecho No hay problema No la puedo ceder de nuevo Un poco estúpido hacerlo Luego, al fin y al cabo Luego la selecciono, pero Eh, pues nada No sé, de momento voy bastante bien Yo estoy viendo el mundo ya Está muy bonito de ver Así todo Lleno de Bueno Provincias importantes como Tapuilla Muy importante Es el París de la época Sí, totalmente Está ahí en medio En lo que sería Brasil Estoy viendo otra provincia Llamada en Río de la Plata Muy interesante Charrua Charrua, o como se diga Esas zonas Esas son importantes zonas de comercio A ver si puedo reorganizarme un poco más Que ahora mismo tengo un conquistador Y me pongo a ver el mundo Vale, voy a ir inventando ¿Me gastar a mí este tiempo? Sí Sí, sí, sí Y estoy creando los núcleos Vale, ya estoy en Javi, ya estoy en tecnología 9 Vale Eso significa que dentro de Si todo va bien En enero de 1553 Ya, bueno, más o menos Digo, 1500 Uy, Dios mío 1523, 1522 Aproximadamente podré ya hacer La tecnología administrativa 10 Y unificar España Vale Pues yo de momento me falta un poco todavía Esperamos que la campaña tampoco le quede demasiado Más o menos 20 Por eso mismo Ya te digo que 20 añitos Se hacen rápidos Sí, sí, sí Además estos episodios Vamos a hacerlos un poco más largos Y bueno, ya sabéis que tenéis el canal de Javi en la descripción Que por cierto Ya has pasado que ¿Cuántas cifras de suscriptores tienes ya? Bastante más de 300 Ah, 340 y algo me parece 350 Aproximadamente Pues, perfecto Vas muy, muy rápido Javi Y está muy bien Bueno, gracias Tú que me patrocinas también Eh, Borgoña Vale, voy a invitarle una reclamación Vale, este ya no hace falta Eh, mira Le voy a inventar una reclamación En Picardía, vale Que además era una misión Eh, lo que no sé Si ahora mismo le puedo A ver Javi A ver si me puedes ayudar con esto ¿Qué quieres hacer? Eh, pues declarar la guerra a Borgoña Ah Pues tendré que ayudarte Militarmente también un poco Me imagino No, pero espera Te decía, por ejemplo Tomo Picardía Y se le unen solo dos personas El problema está en que Yo lo que no quiero Es liarla muy parda Y que se una todo el mundo contra mí Eso es en función de las paces Que vayas a hacer ¿Cómo que de las paces? Claro Ah, claro Que no tiene que ver Bueno, yo es que lo que quiero quitarle Es un par de territorios a Borgoña Pues un par de territorios Y libarle a otros cuantos Es muy aceptable Sí A ver, no Sé que tienes mucha expansión agresiva Contra ellos Sobre todo es Inglaterra Y... Hombre, ahora tengo 64 Pero... Sí, pero solo... A ver, que... Borgoña va a odiarte ya A muerte Porque... Ya, pero el tema está de Inglaterra Que me meta mano, ¿sabes? Inglaterra... Me va a comer un pollardo enorme No creo que te... No creo que te moleste Vamos a ver un momento Voy a poner a financiar al ejército un poco Si te quieres unir, ya sabes Por cierto, la corrupción me ha bajado un huevo Muy bien Así que... Entonces más dinerito para ti Exacto Voy a ir con infantería de condota Para echarte un cable Joder, ¿en serio me tiene que salir este evento ahora? Voy a querer algo de caballería, ¿vale? Me tiene que salir este puto evento ahora Bueno, pues nada Da igual Una deuda ¿Qué más da? Espera, Javi Te mando yo algo No, no, tranquilo Que sí, coño Eh... Acciones económicas Pues... No sé cuánto quieras, dame Uy, uy, uy Eh... ¿Cuánto debes? Ya va a ser tarde Oh No, no, ya está Ya, olvídate Ya se ha pedido un préstamo Bueno Pues devuelve el préstamo Y tienes los 150, ¿vale? A ver, que no pasa nada No, no, ya Pero que... Coño, que tengo dinero, ¿sabes? Que me da igual O sea, si fuera por otra cosa El préstamo ha sido de 203 Ahora tengo que pagar 243 Mejor me espero Simplemente y ya está Al menos tengo el dinerito Que vendrá bien Vale Acéptame eso y ya está, ¿vale? Vale Bueno, gracias Nada, hombre Que ya te lo digo Que me estás oyendo un montón Y... Y es una tontería, joder Si esto está cheto O sea que... Sí Tampoco pasa nada A ver, yo he estado He estado ganando muy poco dinero Porque... Estoy con dos colonias a la vez Y con un único colono Con lo cual he duplicado los gastos En... Dejar de usar los colonos ¿Sabes? Fíjate El mantenimiento de colonia Me gasta 6 Actualmente Porque encima Trinidad Bueno Se duplica Eh... Es lo que tienen las colonias Y más Que ahora mismo Por suerte No tengo los fuertes activados Que si no Sería otro pastón Que se va ahí En fin Son varias cosas Que he tenido que tener en cuenta Para esto Vale Yo tengo ejército listo Te voy a mandar 18 Que creo que con esto Vamos sobraos Vale Una cosa Bueno, yo voy a contratar Otro de estos Ahora estoy en 477 A todos los meses Vale Eh... Tengo reclamaciones Sobre Picardía Ya si quieres Me puedo meter en guerra O sea, por mi parte No hay problema Mmm... Pues por mí Si tienes ya Reclamaciones en Picardía Hombre, si puedes en más lugares Genial Si no No hay problema Vale, me parece que le voy a pedir ayuda A Milán y a... Sí Para todos más amigos mejor Y a Castilla Vale A Bohemia no Porque me va a decir que no O sea que... Te ponía que no, ¿no? O sea, haría A Bohemia que no Eh... No, Bohemia directamente me ha dicho que no Y bueno, es que tú te has metido a topes Es que le vamos a pegar una paliza que te cagas Somos bastantes contra él Sí, vale, bueno, pues... La Llega Comercial Disuelta de Venecia Oh, qué penita Venecia Te has quedado solo Aunque la verdad es que está bastante bien Una austria no sé qué coño está haciendo O sea, queda mal Vale, pues yo de momento voy a conquistar los territorios aledaños a Borgoña, ¿vale? Vale Y conquistar Picardía No tienes castilla No tienes cañones, eso es una putada Digamos, déjame a mí la serie de Picardía porque igual tardo menos Eh, vale Pues entonces me uno es... Tal vez se ha llevado a un conquistador a ver... Me voy a cagar en tu padre, chaval Se me acaban de su... No, en el tuyo no, Javi Ah, en Rebeliones Sí, me acaba de saltar una rebelión que creo que se la va a cargar no sé quién Aragón Oh, menos mal Tienes los fuertes activos, ¿verdad? Sí Muy bien Eh, la paramática excepción, Carlos Estableciendo y ser patrimonio de Augsburgo Ah, vale Ahora las mujeres pueden ser emperadoras Es gracioso porque eso lo hace Austria No... No bohemia Pero cosas de la partida Eh, vale Una cosa, chicos Me parece que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque llevamos un buen rato Y la verdad es que ya llevamos 35 minutitos Que no está nada mal María Teresa Y bueno, chicos Nosotros vamos a seguir por aquí grabando Espero que os haya gustado Darle un buen like al vídeo Que cuantos más likes ya sabéis que mejor Suscribiros al canal de Javi Que, bueno Pues a ver si le ayudamos a tener los 500 Que, bueno Yo creo que va a llegar solo Pero vamos Que un empujoncillo no está nada mal Bueno Igualmente, gracias Y pues poco más Espero que os haya gustado Darle un buen like al vídeo Adiós Adiós